Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, ya llegó, ya llegó Les traigo lo mejor, Bala, Bala De mi repertorio Los títulos ya están, el director Comienza la función, de bala, de bala Y vamos a cantar, con él, con él Para divertirnos Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, ya llegó, ya llegó Les traigo lo mejor, Bala, Bala De mi repertorio Hoy vamos a jugar, bailar, bailar En sana diversión, bailar, bailar Ya mismo y sin cambiar De andén, de andén El show ya comenzó Dígame, en los caballos que le han tocado en suerte ¿Usted recuerda alguno en especial? Sí, pobrecito, mi caballo matungo Un buen caballo, un buen compañero de caballo Un caballo respetuósico, muy buena gente Aparte un caballo que no era contestador Muy buen animal, muy buen respetuoso, profesional en una palabra Yo de acuerdo, estábamos jalapando por Palermo Señoras y señores, y por qué no lactántricos Tengan ustedes muy buena imagen Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo Y los bracitos Pero a la margen señores, como el movimiento se demuestra andando pues Andemos Nos vemos Aquí llegó bala Bala, bala El show va a comenzar Ya llegó, ya llegó Les traigo lo mejor Bala, bala De mi repertorio Hoy vamos a jugar Bailar, bailar En sana diversión Bailar, bailar Ya mismo y sin cambiar De andén, de andén Ya, 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 pepe El show ya comenzó Gracias por ver el video.